Bueno, pues vamos a continuar la plática con la señora Marta Lilia López de Núñez y bueno, ya también incorporándose a la otra Marta, ¿verdad? Así es Martelena Martínez de los Altos Buenos días Bienvenidas Muchas gracias Bienvenida también Y bueno, nos van a platicar también de este corredor gastronómico, por favor Así es Bueno, pues esto va a ser el domingo 30 de junio en el Parque Tomás Garrido Canabal de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde van a haber eventos artísticos y culturales va a haber comida y música A ver, que nos cuenten un poquito más porque la música no nada más está por dentro Así es, y sobre todo yo creo que a todos nos hace falta un poco de alegría Claro Entonces vamos a tener dos todo el parque va a estar ocupado por músicos por artesanos, por lo que es los antojitos de aquí de nuestra ciudad y en el Teatro Al Aire Libre Las Garzas vamos a tener un show de payasos que se llama Ruri El grupo de baile Xochipilli El grupo de tamborileros La Voz de los Chontales La Academia de Danza Yisamí El grupo de teatro infantil Huacalito y muchísimas sorpresas más Todo esto marcado también en los festejos de la ciudad Así es, así es Entonces yo creo que por eso también va a ser un poquito más grande Vamos a ocupar todo, todo lo que es el parque Antes ocupábamos nada más el corredor, el que está junto a la laguna pero ahorita va a ser todo el parque Todo el parque Entonces música, diversión En el teatro también va a haber estos payasitos y huacalitos y todo esto Y bueno pues este... La dieta Se termina ese día Se termina ese día La dieta Bueno y también vamos a tener una tómbola Hemos conseguido muy buenos regalos Lavadora, algunas bicicletas También hornos Y por 20 pesos, que es lo que va a costar la tómbola Se pueden llevar un muy buen artículo Pero además todos los boletos tienen premio Muy bien pues Y vamos a tener, decía Marta Lo del... El parque, el aire libre de las garzas Y en el gran salón Villahermosa Vamos a tener la banda de música del gobierno del estado Vamos a tener a Laura Bustos cantando A la compañía de danza folclórica de la ciudad de Villahermosa A los tamborichocos Van los niños de Únete para bailar Y también el taller coreográfico infantil del municipio del centro El trío Los Bardos Y el gym Ateneo infantil Entonces va a ser un día de fiesta Ese es nuestro tercer corredor que llevamos a cabo Tanto DIF municipal como DIF estatal Y va a ser vido muchísimo Porque la gente que todavía Pues no tiene la facilidad del empleo Llega ahí con toda su mercancía, ¿verdad? Vende y vende muy bien, ¿eh? La verdad, porque no solamente es comida Sino también, pues, están allí nuestros artesanos Y tienen una buena venta ese día Y ya nos vamos muy tranquilos a las seis de la tarde todos Porque se cumplió el objetivo, ¿no? Después de haberse divertido Y después de haberla pasado muy bien Así es Por cierto, me pregunta Lucy Zarao Si van a haber audiencias públicas próximamente ¿Van a dar audiencias públicas más adelante? Yo comienzo las audiencias públicas en el mes de julio En julio, próximo mes prácticamente Así es Ahí en el DIF o... En el DIF, en el DIF, exactamente Pero hay que pedir la cita Para que pueda yo recibir, aunque sea cada 20 minutos Porque me parece que debe ser individual Aunque me tarde un poquito más Pero que reciba yo a cada persona ¿La dinámica cuál será? Hablar al DIF Hablar al DIF Con mi secretaria particular, ¿verdad? Y a patronato Y ahí se registran Y ya les vamos dando entrada, ¿verdad? ¿El DIF municipal tendrá también estas audiencias? Desde enero lo empezamos nosotros Desde enero están dando audiencias ¿Y cuál es la dinámica en lo que se relaciona al municipio de centro? Igual, nada más llegan y se apuntan Y el día que se pueda Porque llega mucha gente O sea, hay que irse a apuntar Así es Ya les dicen cuándo los reciben Exactamente, así es Muy bien Pues este... Ahí están los anuncios Esto de el... ¿Cómo se llama? Del... Corredor No, lo primero que nos dijo Del velatorio Del velatorio Que se me hace muy interesante Todo por 100 pesos Es significativo Y creo que puede ayudar a mucha gente Lo del corredor este Gastronómico Y también de mucha diversión Que va a ser Recuérdeme cuándo va a ser El domingo 30 de junio El próximo domingo Sí, exactamente El próximo domingo 30 Lo de las audiencias Que creo que son buenas noticias ¿No? Algo que quieran agregar No, pues agradecerles muchísimo A ustedes E invitar a toda la ciudadanía Para que nos acompañe Es muy importante Que convivamos este domingo Y que sea una gran fiesta Como es la que se ha venido desarrollando Esta semana Muy bien Pues muchas gracias por su presencia Que la pasen bien Saludos a sus respectivos esposos Muchísimas gracias Y este Y a ver Cris Sandoval dice Me gustaría comentar a la señora Marta Lilia ¿Por qué no hay ficha de plaza De maestros para regresados De universidad particular? Bueno, lo que pasa es que Eso lo tienen que ver en En la SEP En la Secretaría de Educación Sí, exactamente En la Secretaría de Educación Este Muy bien Pues de nueva cuenta Agradecer a Las señoras Marta Lilia López de Núñez Y Marta Elena Martínez de los Santos Su presencia aquí en Telereportaje Que les vaya muy bien Gracias a ustedes Muy bien Éxitos Vamos a continuar aquí en Telereportaje